La Universidad de la Universidad de México Hola amigas, amigos, nuevamente con una entrevista en este resaltador y hoy vamos a hablar de la universidad y la universidad en el contexto actual, esta semana donde aumentan los recortes, los ajustes, los achiques y la universidad sufre esos recortes, por eso estamos con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello. Buen día, Del Bello, qué tal, un gusto. Bueno, ¿cómo está la Universidad de Río Negro? Pero para, muy general, ¿cuáles son los temas centrales de la universidad en este momento? La Universidad de Río Negro sigue evolucionando de manera favorable, no es sencillo, porque dándoles oportunidades a los jóvenes que antes no podían estudiar, y generando también un efecto importante en la sociedad, porque aquellos que se van a estudiar fuera de sus lugares habituales de residencia, muchos no regresan, o en todo caso también lo que hay es una separación del grupo familiar y de las amistades construidas a lo largo de la vida. Entonces, una universidad en el interior del país también tiene una significación en cuanto a la integración social. Del Bello, pero en este tiempo y en estas semanas, con dificultades por recortes en el presupuesto, en la Universidad de Río Negro los trabajadores, los docentes, están haciendo paro, ¿hay un problema presupuestario? Hay un problema presupuestario. Primero, hay un problema salarial. Es decir, las paritarias salariales en el sistema universitario están centralizadas. Las universidades somos autónomas, pero los salarios los fija el Estado Nacional. Y el Estado Nacional es quien está en la mesa de negociación con los sindicatos en materia de salario docente y de los trabajadores no docentes. El gobierno ha ofrecido hasta ahora 15% de aumento, lo cual ha sido claramente rechazado por los sindicatos. Y las autoridades, las universidades, que antes que autoridades somos profesores, porque para ser autoridad universitaria se requiere ser profesor, docente, nos solidarizamos con el planteo de los docentes, no desde una mirada corporativa, sino desde una mirada de la realidad. Se estima que la inflación de este año va a cerrar en un piso del 32%, de allí hacia arriba. ¿Eso significa...? Un 15% significa una pérdida del 17% como mínimo en el salario real de los docentes universitarios. Entonces los rectores nos solidarizamos y hemos planteado la necesidad de que el Estado Nacional haga una propuesta razonable. Pero el problema de la Universidad de Río Negro, a diferencia de la mayoría de las universidades nacionales, es que somos una universidad nueva. Y por lo tanto las universidades nuevas requieren infraestructura. El ejemplo más claro nuestro de carencia es San Carlos de Bariloche, donde damos clases en 18 edificios. Muchos de ellos alquilados. Otros son colegios secundarios. Desde el punto de vista académico es un desastre, porque está demostrado científicamente que el campus, o el espacio físico, es un lugar de aprendizaje, porque transitan docentes y estudiantes, los estudiantes ven al docente y le preguntan algo que no han comprendido, los alumnos pueden estudiar en grupo, el desplazamiento es corto, en San Carlos de Bariloche. En San Carlos de Bariloche nieva, llueve, alguien del alto que cursa una materia en un lugar y después se tiene que trasladar a otro lugar, es terrible. Entonces eso es una situación pésima. Entonces para las universidades nuevas, que son las que tienen menos de 10 años de vida, nosotros llegamos a los 10 años y no hemos resuelto esto, hemos construido, de hecho tenemos la primera etapa del edificio de Viedma, y ahora estamos haciendo el comedor, el primer comedor universitario de la institución. O sea, y ese edificio le cambió la vida a muchos jóvenes, a muchos chicos. Además de esta situación general nacional, hay un documento de hace unos días de las universidades de la Patagonia. Como Patagonia hay un reclamo específico. Claro, nosotros hicimos un documento, una declaración, los patagónicos, planteando que de las cinco universidades, dos son nuevas, Tierra del Fuego y Río Negro, por lo tanto, en porcentaje es muy alto en términos de universidades nuevas con graves problemas de infraestructura. Entonces, una característica de la Patagonia. Y cuando decimos de infraestructura, decimos de aula y laboratorio, no estamos hablando de una pileta de natación cubierta. O sea, estamos hablando de las cuestiones básicas de la enseñanza universitaria. Pero la segunda cuestión que nos motivó a sacar el documento fue que el gobierno nacional estableció, tomó la decisión de eliminar el adicional por zona en las asignaciones familiares. No derogó la medida, la suspendió por 30 días. Y entonces está el rumrum de la quita de la adicional por zona. En los salarios y al curso llegan a plantear el haber jubilatorio, lo que sería terrible. Ahora, en el caso particular de las universidades del interior, como nosotros, las de la Patagonia, dependemos fuertemente, para tener buena calidad académica, de atraer profesores con experiencia de los grandes centros urbanos. O sea, requerimos una migración de profesores de alto nivel. ¿No es cierto? Mientras se van formando los más jóvenes. Es un proceso evolutivo. Vienen los de mayor experiencia, van formando a los jóvenes, y se hace un proceso... Con el plus de zona, un profesor que trabaja en la Universidad de Buenos Aires puede venir a la Patagonia y gana 40% más. Acá 40%. En San Juan Bosco, 60%, y hasta llegar a Tierra del Fuego, en 120%. O sea, hay una adicional por zona creciente. Ahora, eso es un incentivo económico. Todos sabemos que un profesor universitario tiene una mirada a propósito de la cultura, etc., etc., donde en nuestros territorios no tenemos las mismas posibilidades de los grandes centros urbanos, donde hay cine, teatro, etc., etc., o sea, hay una vida cultural más amplia. Entonces, el incentivo económico no solamente compensa el costo de vida, sino que debe compensar esa pérdida, lo que llamaríamos un costo de oportunidad del venirse. Entonces, tendríamos dos circunstancias. Una, parar el flujo, o sea, amén de la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Sí, sí, claro. Parar el flujo de profesores muy formados, o investigadores científicos, y, en segundo lugar, un éxodo de materia gris. O sea, que es el peor de los mundos posible, porque, ¿por qué se van a seguir quedando? Muchos de ellos están en licencia, sin goce de haber, en sus universidades de origen. No han renunciado por las dudas, pero aun cuando hayan comprado, o se hayan instalado con toda su familia, pero sabemos cómo es el caso argentino, vivir en la incertidumbre, preservan el cargo de licencia sin goce de haberes. Yo soy uno de ellos, porque yo soy profesor titular de la Universidad Nacional del Quilme, en licencia, licencia sin goce de haberes, no renunciamos, seguimos estando en licencia. Yo ya soy una persona a punto ya de jubilarme, tengo 67 años, así que no estoy en la edad, pero alguien que tiene 40 años, que todavía tiene un resto de 20 o más años de vida académica, eventualmente regresa, porque ha perdido el incentivo. Así como cuando hay una crisis económica en nuestros países, se alimenta la fuga de cerebros hacia los países desarrollados, acá ocurriría lo mismo entre el interior y los grandes centros urbanos, lo cual sería terrible. Entonces, nuestra declaración es también una advertencia. La advertencia es el derrumbe académico, la catástrofe académica. No es un planteo solamente desde el punto de vista de los ingresos de los trabajadores docentes y no docentes, porque también atraemos no docentes con experiencia de otros lados. Es una catástrofe académica y eso no lo podemos permitir. Entonces, llamamos la atención de que estamos juntos, pertenecemos al CIN, pero además somos patagónicos. Y esto nos da un sentido de pertenencia, de problemáticas similares. Por ejemplo, los aumentos tarifarios le pegan muy fuerte a las universidades del conurbano, menos a nosotros. Pero nosotros tenemos otros sobrecostos, porque somos universidades multicampus. Todo este panorama sombrío realmente, que no afecta solo a las universidades, nos afecta a todos en todos los campos como ciudadanos, tenemos este modelo de negocios para unos pocos, que empobrece a las mayorías. ¿Cuál es la salida en educación? ¿Te parece que la educación pública, gratuita, sobrevive? ¿Cómo defenderla? Yo creo que sobrevive, pero ampliando un tobogán de declinación, porque lo que, como decirte, una ruta, se puede suspender su ejecución por un año por necesidades fiscales, después se construye, pero en educación un año de pérdida es muy difícil de recuperar. Entonces, el daño de los ajustes presupuestarios en educación, no estoy hablando de universidades, estoy hablando de todo el sistema educativo, es inconmensurable. O sea, no tiene... La dimensión es otra. La dimensión... Los costos no son costos económicos, es un costo social. Todos sabemos que las mejoras en el empleo están vinculadas a niveles educativos crecientes. Está el abandono. Hoy, más del 50% de los chicos que están en secundario no terminan, pese a que la educación secundaria es obligatoria, y a su vez, cualquier prueba que se haga muestra que hay déficit de conocimientos. Entonces, estamos... Un ajuste en educación no es para nada aceptable. Bueno, es la realidad de nuestro país que se refleja... Hay que apechugar y hay que enfrentar la situación. Así que, estamos en un plan de acción todas las universidades, que se va a manifestar en abrazos a las universidades, en acciones conjuntas, en una determinada hora del día, en cada recinto de las 56 universidades nacionales va a haber protesta. Tenemos una reunión del Comité Ejecutivo del SIN, previo a la elevación del Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto 2019. O sea, tenemos dos situaciones. El tema 2018, pero el tema también de 2019. O sea, para nosotros sería un desastre que no hubiera presupuesto en el 2019. Eso quiero decirlo, ¿no? O sea, imagínense, sería congelar el presupuesto de 2018 y aparecería eventualmente, o no te dan más nada, o la discrecionalidad, que es el peor de los mundos posible. Así que tenemos reunión del Comité Ejecutivo antes del 15 de septiembre e inmediatamente después. Y creo que ese plenario que vamos a hacer los 56 rectores y rectores de las universidades nacionales que estaba previsto para Urlingan, en conversaciones con Barbier, el rector de la UBA, estamos planteando de hacerlo en el Congreso de la Nación. Es muy probable que el plenario de rectores se haga en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? No prevemos un escenario favorable en el presupuesto 2019. Así que vamos a seguir luchando, ¿no? Por defender la universidad pública. Del Bello, gracias. Y por supuesto, acompañamos y participamos de esa lucha en defensa de la universidad pública y en general de la educación pública y gratuita en nuestro país. Amigas, amigos, nos encontramos con otra entrevista la próxima semana. Y de esta forma llegamos al final del resaltador de hoy. Agradecemos al rector de la universidad haberse acercado hasta aquí. Seguramente vamos a tener novedades respecto de la posibilidad de compartir algunos contenidos de la Universidad Nacional de Río Negro por la pantalla de este canal de NTV, el canal comunitario de Viedma y de Patagones. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana próxima para volver a hacer un nuevo resaltador. Presencia de la Universidad Nacional de R need a la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional de arriba 사sz